Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece Hoy el SBS del tomo 14 Y como siempre, para aquellos que no sepan lo que es un SBS Lo recuerdo que es un preguntas y respuestas Son preguntas hechas por fans de One Piece al creador de One Piece, Aoda Y este las responde Aunque normalmente el 90-95% de las preguntas son realmente absurdas Y normalmente estas preguntas suelen ser en cada tomo Solo que los tres primeros no tienen SBS Ahora si, empecemos con otro absurdo SBS sin casi preguntas interesantes Como siempre, Aoda usa al primer lector para iniciar el SBS Bueno, me gustaría empezar el SBS Pero no quiero hacerlo por mi cuenta Así que le pediré a Aoda Sensei ¿Sensei? ¡Sensei! Por favor, empiécelo ¡Ah! ¿Está dormido? Bueno, supongo que tendré que hacerlo yo Y ahora que de comienzo el SBS Y Aoda responde ¡Ah! ¡Mierda! Me quedé dormido ¡Ah! ¡Hora del SBS! ¡Maldita sea! Lo han vuelto a empezar sin mí El segundo lector dice Epa, sensei, tengo una pregunta para ti La duda me corrió de tal modo que no puedo dormir por las noches ¿Qué significa el pura de tempura? Y Aoda responde ¡Calla! ¿A quién coño le importa? ¿Qué puñeta significa pura? Entre paréntesis, mal despertar Que absurdo es el humor japonés de vez en cuando El tercer lector dice Buenos días, Aoda Sensei Soy Kazuya, el mayordomo de Yano Sama Me di cuenta de esto porque mi amigo Ka Bayashi S. Hei me lo comentó En el volumen 10, en la ropa de Nami de la página 89 Y en el gorro de Belmer de la página 107 Pone Doskoi Panda ¿De dónde procede este animal? Yoda responde Es el nombre de una marca comercial Muy popular ahora mismo en el East Blue Y muy cara Muy aristocrática Una camiseta puede costarte más de 10.000 berries Eso sí, mucho cuidado con las falsificaciones de Dosko Uno Panda Es decir, el uno en vez de la I La sede central de Doskoi Panda está en Isla Mirrorball En el East Blue Creo que no hemos visto esa isla, si no me equivoco El cuarto lector dice Requiero de vuestra atención, por favor Me gustaría preguntarle algo a Oda Kun Se trata sobre la foto que apareció en la solapa del volumen 13 Esa no es exactamente la misma foto de la solapa del volumen 8 de Saman King ¿Eh? 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 Un tío al que le gustaría llamarse Mochi Esto es como el quien lo ha escrito Yoda responde Sí, he decidido no enseñar mi cara en los cómics Porque si lo hiciese me causaría todo tipo de problemas en mi vida cotidiana Pues probablemente ahora ya te conozca todo el mundo Porque tu cara ya está en Google Así que Esa foto pertenece a Takei Que dibuja Saman King El cual también es publicado en la Sonen Jump Hicimos un trato que consistía en lo siguiente Si alguna vez nuestros cómics salían el mismo mes Usaríamos la misma foto Así que El que aparece sentado cruzado de piernas Soy yo Y el que está fumando es Takei El quinto lector pregunta El vestido de Miss Valentine es monísimo ¿El diseño está formado por naranjas? Me gustaría saberlo Yoda responde En realidad son limones Son rodajas de limón Imitando la risa de Miss Valentine Lo sé, lo hago a la perfección No hace falta que lo digáis El sexto lector dice En el volumen 13 El Nose Fancy Cannon De Mr. Five Utiliza el kanji Hanakuso Hou Entonces ¿No se debería llamar realmente Cañón de mocos? Por muy vulgar que suene Yoda le responde Es un moco Ya, ja, ja, ja Otra vez con la risa Me partí el culo cuando lo inventé Y la verdad es que es curiosa Esa Como esa Akuma no Mi Ya que es como un grado Inferior a la de Gladius Porque si os habéis fijado O por si sabéislo El último SBS La Akuma no Mi Se divide en distintos niveles Digamos Y las de Arabasta Son muy parecidas A las de Dressrosa Pero bueno Eso ya lo comentaré Cuando lleguemos Al SBS 79 Creo que es Así que todavía falta mucho El séptimo lector Nos dice Hola Odachi Shama Me llamo Sayaka Por favor Respóndeme En la página 79 Del volumen 11 En la cuarta viñeta Hay un viejo borracho ¿Qué hace ahí? Contesta Ei-chan Y Yoda le responde Buen hallazgo Esto me hace feliz Te lo diré Se llama Sam Está borracho Durante su vuelta a casa Tras la boda de su hija mayor Yendo de aquí a allá Acabó por error en Arlong Park A su alrededor No veía otra cosa Que gente celebrando algo Así que se emocionó Y se unió a la fiesta Así es Sam Muy Un hombre muy curioso La verdad El octavo lector Se pregunta ¿Qué era eso del melón con jamón? Que se mencionaba en el volumen 11 Yoda le da una explicación Sobre lo que es el melón con jamón Es un entremés italiano Se hace con una dulce loncha de jamón ahumado Y una rodaja de dulce melón Creando una maravillosa armonía de sabores Se puede presentar de muchas maneras Pero mientras sea una loncha de jamón sobre melón Será melón con jamón El noveno lector dice Bueno pregunta ¿Dónde puedo aprender Yojin Karate? Responde por favor Yoda le responde algo curioso para aquel entonces En Isla Yojin Está más o menos por la mitad del Grand Line Aparecerá tarde o temprano Sin prisas Sí Desde que estoy grabando yo He desaparecido hace tres sagas creo Porque ahora estamos en Zodres Rosa Panjazar Y la Isla Yojin El décimo lector dice Por favor Continúa con el SBS Yoda le responde Vale Pero solo porque tú me lo pides El undécimo lector pregunta Oda Sensei ¿Qué demonios es esto? En la página 97 del volumen 13 En las caras de los peleles Pone Geno Geno Unchi ¿Qué significa esto? El llanto del alma de un lector Entre paréntesis Como si estuviese llorando Yoda le responde Eso es una tontería Geno Geno Unchi Ja 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 Nunca escribiría algo así Si te refieres a esta escena En realidad el Unchi Es una palabra Es mierda en japonés Pero la N está Está como censurada Así que es U Como un Un asterisco Y luego Chi Y bueno Sigue respondiendo Leoda Ah pero si es verdad Maldito seas Y Garam Nunca te perdonaré Este vil acto De destruir este refinado manga Llamado One Piece Ya que viene ese maquillaje Joder Eh Vaya creo que he perdido Los estribos por un momento Bueno Te perdono El duodécimo lector dice No entiendo Que es eso que hace Y Garapoy De Ejen Ma 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 Es un enigma tan complicado Que llevo noches sin dormir Y Yoda le responde Ma 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 Es lo primero que se aprende Cuando se practica En clases de canto Ma 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 Sé que lo hago bastante bien No hace falta Que lo pongáis en los comentarios Cuando va a hablar Cuando va a hablar Realiza esta entonación Su garganta está Atac Ejen Ejen Ma 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 Humor Humor Japonés Como si se le estuviese atragantando Atascando la garganta Digamos Y para despejarlo Hace esa cosa absurda El décimo tercer lector O lectora Dice Y Yoda le responde Con unos puntos suspensivos Es decir No hace falta decir nada Para responder A este gran lector El décimo cuarto lector Dice Hola Oda Sensei He visto algo extraño En la Usopp Gallery Pirates Digamos que compro El volumen 13 La cosa es ¿Cómo es que algunos Han dibujado ya Los personajes nuevos? ¿Tienen percepción Extrasensorial? ¿Cómo lo saben? Adiós Y Yoda le responde Buah Menudo susto Pensé que me iba a dar Con la goma elástica ¿Eh? Oh Los personajes nuevos Bueno lo que pasa es que esa gente lee la Jump Yo también la leía cuando era niño Incluso ahora es una revista muy divertida La revista Semanal Que es donde salen algunos mangas El décimo quinto lector dice Ayer estaba viendo tranquilamente Ayer estaba viendo tranquilamente la televisión cuando vi que un cosplayer de faraón egipcio Llevaba en la barbilla un hongo a rayas Igualito al de Yango Mi pregunta es ¿Qué relación hay entre Yango y el antiguo Egipto? Yoda le responde La verdad es que si hay una relación Yango es el capitán de la banda de piratas de Kuroneko Todos los miembros llevan orejas de gato Pero él tiene un hongo a rayas en la barbilla La razón es muy simple Solo tienes que fijarte en todos los gatos que hay en Japón Si retrocedemos en el tiempo Descubrirás que todos ellos proceden de Egipto Así que lo hice dándole un pequeño toque egipcio Bueno, esto es lo que digo ahora La verdad es que poco importa Y el décimo sexto y último lector dice así Hola, pul cabrón ¿Eh, Timmy o Eda? Sé que estás leyendo esto Luchemos Batalla Siritori Mikat Ah, mierda Se acabó el SBS Yoda le responde Espera un segundo No nos dejes con la duda ¿Qué significa el pura en tempura? Y el tem, tempura ¿Qué demonios significa? Esto es por lo de la segunda pregunta Y luego pone una nota de traducción Siritori es un juego japonés Que consiste en crear una palabra con el último kana Utilizando en la palabra anterior El jugador que utilice una palabra acabada en H Equivalente a la N en japonés Pierde directamente el juego Al no existir palabras japoneses que empiece de ese modo Es decir, como las palabras encadenadas de toda la vida Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas Otro SBS realmente absurdo Aunque espero que ya dentro de algunos SBS Veamos algo más interesante O al menos en estos últimos En el 79, 78, 77 Hay cosas realmente interesantes Pero bueno Esperemos que mejore esto dentro de poco Así que agradecería mucho que dejaseis un like Si os ha gustado Que comentaseis algo No sé Comentaseis algo sobre este absurdo SBS Ya que por último suscribieseis Para ver muchos más vídeos de One Piece Información Tops Reviews Y como siempre La review semanal Del manga Hasta la próxima луш Tops 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 flan Important Tops ¡Gracias!